Música Esta noche estoy al sonso y no me voy a llamar porque no me respondo Pero solo me llamo Y solo me llamo en el cielo que me sveglia un alto Y solo me llamo en el cielo que me sveglia un alto Y solo me llamo en el cielo que me sveglia un alto E solo giorni che toco il fondo e sono giorni che non ti ricordo mai Stasera torni Forse non torno Anche stanotte Cara buongiorno Cara buongiorno Cara buongiorno E cara grazie Grazie un mondo Ma non torno più Cara non torno Sono sul fondo Sono sul fondo Sonos al fondo, sonos al fondo, sonos al fondo E saudran no Major Hey, 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 hey De están no—son y la llamo Entonces no descarto me esperar El final está en suerte no Y sólo un ratón con хороший paz en el cuerpo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.